Loctar Hogar, victoria o muerte. Me has convencido. La batalla comienza en... Diez segundos. Le voy a pedir a Swan que me haga uno de esos. Cinco, cuatro, diez, dos... ¡Uno! ¡Que dé comienzo la batalla! Lo que sea mejor. Lo que sea mejor. ¡Dime! ¡Lo me han hecho! Cuando quieras. Parece un buen plan. ¡Cantres caña! Las niñas se abrirán en muerta. ¡Túntos los muertos de esta escala! Los asaltantes, Mola. ¡Túntos muertos! ¡Cantres caña! ¡Cantres caña! ¡Cantres cañas! ¡Cantres cañas! ¡Sonidos caños! Parece un buen plan. Cuando quieras, ese héroe me tiene harto. Pasando a la ofensiva. Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Huesos para las minas! ¡Bien hecho! Cuando quieras. Debemos derrotar a este enemigo. ¡Bien hecho! ¡Vuestro golem es más fuerte que nuestros enemigos! ¡Marchando una de pronto! ¡Todo bien! ¡Suscríbete! ¡Lo que sea mejor! ¡Marchando una de plomo! ¡Elite! ¡Tale! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Los golems volverán! ¡Héroes! ¡Vas a ver lo que es bueno! ¡Debemos capturar este campamento! ¡Todo el día! ¡Los asaltantes molan! ¡Los asaltantes molan! ¡Los asaltantes molan! ¡Muerte! ¡Para las minas! Muerte confirmada. Los asaltantes no van. ¡Hora del deber! ¡Hay alguien ahí! ¡Los malditos volverán pronto! ¡Prepáraos, hermosos! Esto debería estar bien. Esto debería estar bien. ¡No hay vuelta! ¡Ve a cuidarte! ¡No hay vuelta! ¡No hay vuelta! ¡Esto debería estar bien! ¡Una muestra de valentía! ¡Todo el día! ¡No hay vuelta! ¡No hay vuelta! ¡No hay vuelta! ¡Que sea mejor! ¡Que venga la caballería! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y destruye a tus enemigos! ¡Hagamos historia! Esto debería estar bien. ¡Los Bólems vuelven! ¡Y el hueso destruye mucho más fuerte! Los asaltantes molan. ¡No te va a doler! Este médico es de lo bueno, lo mejor. ¡Cuando quieras! ¡Elige un talento! ¡Los Bólems han caído! ¡Polvo al polvo, como se diría! ¡Parece un buen plan! ¡Lo que sea mejor! ¡Marchando una de plomo! ¡Lo que sea mejor! ¡Debemos capturar este campamento de mercenarios! ¡Hora del deber! ¡No! ¡Despega el camino, Mad! ¡Marchando! ¡Sí! ¡Marchando! ¡Sí! ¡Me han matado! ¿Oís ese estrépito? Creo que tienen hambre. No hablemos de ella. El equipo ha destruido un fuerte. Cuando quieras. Nuestro aliado nos necesita. Todo el día. Hora del deber. Vas a ver lo que es bueno. Los asaltantes molan. Aquí, Jimmy. Puedes contar conmigo. Muy bien. Por eso me pagan lo que me pagan. Lo que sea, amigo. Lo que sea. Debemos de matar al todo. Que venga la caballería. Te debemos de matar al todo. Que venga la caballería. ¡Eso ya es otra cosa! ¡Un golem débil! ¡Recoger más cadenas, héroes! ¡Un golem débil! ¡Un golem débil! ¡Un golem débil! ¡Han derrotado a los goles! ¡Vas a ver lo que es bueno! ¡Esto debería estar bien! ¡Sus enemigos! ¡Morren a tus niños! ¡Eso ya es otra cosa! ¡Vamos! 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 ¡Que no se acerquen al fuerte! ¡Que no se acerquen al fuerte! Cuando quieras, este fuerte pide a Gritos que lo destruyamos. Esto debería estar bien. Tomad sus calaveras. Lo que sea, mejor. Hora del deber. ¿Ha emisionado? ¿Es pasajero? ¡Esta es la hora en que regresan mis pobres! ¡Esta es la hora en que regresan mis pobres! ¡Curre que la eben la daño! ¡Cuidado! ¡Es a la hora en que regresa! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas senten flowers! ¡Suscríbete! Derrota